Museo de Arte Contemporáneo Querétaro presenta la obra de Osvaldo Sagástegui, Las formas del tiempo, el tiempo de las formas, que podrás admirar en sus salas de exhibición temporales. La muestra presenta obra en donde se comparte el manejo de las formas para abstraer el espacio y cómo es que construye campos pictóricos donde las formas son experiencias consumadas. La exposición se integra por dos nodos, paisaje metafísico y abstracciones geométricas. Primero, la naturaleza se expande al terreno pictórico y nos envuelve en la atmósfera de paisajes metafísicos. En el segundo, apreciarás estrategias sintéticas empleadas para reconstruir escenarios de la memoria del autor, donde esferas y líneas nos hablan de la especialidad infinita de las obras. Sagástegui, de origen peruano, emigró a México en 1968, donde ejerció como caricaturista del periódico Excelsior bajo la influencia de Julio Scherer y de Manuel Felguérez, quien lo impulsó a nuevamente reencontrarse con la pintura. Su trabajo ha sido exhibido en varias partes y museos de gran relevancia, como el de arte moderno de la Ciudad de México. Conoce su obra en el MAC, ubicado en calle Manuel Acuña, esquina con reforma sin número, en el barrio de la Cruz, de martes a domingo, de 12 a 20 horas. ¡Gracias!